La realidad es que tuvimos una paritaria a los primeros días de julio, antes del receso escolar. En la paritaria se ofrecieron una serie de puntos, de ítems, de aumento de esos ítems, que nos encontramos ahora cuando cobramos nuestro sueldo que no estaban cargados. Ahora, la realidad es que esa acta paritaria no estuvo homologada. ¿Por qué? Porque si bien había cinco gremios presentes y cuatro la aceptaban y pedían que se homologue, a TEC, que es el único que tiene personería gremial, se opuso. ¿Por qué? Porque el aumento era muy bajo realmente. Y al oponerse, seguramente es por esa razón que no se homologó. Ahora, nosotros entendemos que esta situación no es la primera vez que sucede y en otros momentos se ha dado el aumento por decreto. Este no fue el caso. Tuvimos solamente un aumento del 6% al básico y un 2% en recursos materiales. Sí, recursos materiales pasaron a ser remunerativos, lo cual está bueno porque alcanza a los compañeros y compañeras jubiladas. Pero bueno, es un 2% de aumento, no es nada. Totalmente, no. A lo que va la inflación mes a mes, me imagino que no es para entusiasmarse, ¿no? No, no, para nada. El aumento no sé si llega con todo a ser 5.000 pesos. O sea, creo que no llega. ¿Por qué? Porque no nos dieron el 5% de aumento en antigüedad que habían planteado. No nos dieron el 10% de aumento en zonas que también habían planteado. Faltó ese 4% que habían planteado de aumento al básico porque era un 10% supuestamente y recibimos solo un 6%. Así que bueno, se cumplieron solamente, se cumplió lo del pase de recursos materiales a que sea remunerativo y se nos dio un 6% de aumento. Nada más. Eso fue lo único que se nos dio. Recuerdo hace unos meses, también previo al receso, habían realizado una campaña en relación a los alimentos que se podían conseguir en base a ese aumento, que eran muy pocos en imágenes, ¿no? Y uno ve que van aumentando los precios de la canasta básica y eso obviamente se ve reflejado en el día a día, ¿no? Sí, eso va para abajo. A ver, aparte de nuestro eterno conflicto salarial, seguimos con los conflictos por infraestructura. No tiene fin hoy, el día de hoy tenemos dos escuelas secundarias en el hoyo con fuga de gas, por lo cual están sin actividades y tenemos una escuela primaria en el hoyo también con problemas eléctricos, por lo cual también tuvieron que suspender actividades y se siguen así sumando todos los días escuelas que se van deteriorando. El gobernador salió en todos lados que le dio un aumento del 35% hasta fin de año a toda la administración pública. Toda la administración pública menos los docentes. O sea, mayor demostración del desprecio que tiene hacia los docentes, creo que ya no se puede. Gracias. 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 Gracias.